Se da la casualidad que este es el décimo aniversario de la marca a nivel regional, el sexto con presencia en Paraguay y un sexto año que nos agarra con un crecimiento muy importante en los dos cultivos principales del país, que son el cultivo de soja y el cultivo de maíz. A través de Diagro estamos hoy llevando una propuesta completa de variedades de soja y un híbrido de maíz y con expectativas de un crecimiento, repetir el crecimiento que tuvimos el año pasado para esta próxima campaña. ¿Cómo está la campaña paraguaya? Tenemos entendido que viene de una combinación sequía-exceso hídrico, algo medio atípico. ¿Nos podés resumir qué viene pasando? Sí, la última zafra, como le dicen acá en Paraguay, que es la siembra de septiembre-octubre, fue una campaña con muchas dificultades climáticas en la siembra, muchas dificultades para conseguir humedad para sembrar. Después pasamos a un exceso que dificultó también la siembra en fecha óptima y el cultivo atravesó en el periodo crítico en llenado de grano entre 25 y 35 días sin lluvia y con altas temperaturas, que significó a nivel país una pérdida de entre el 25 y 30% de la producción y a nivel general en todas las regiones ocurrió algo similar para el cultivo de soja. Y ahora para la siembra de zafriña, como le llaman acá, que es la que le sigue al cultivo de soja de verano. Por suerte se comenzó con muy buenas lluvias y esta semana tuvimos casi 200 milímetros con cultivo entrando en floración. Las perspectivas, si bien la zafriña no es el cultivo principal del año, son muy buenas. De acuerdo a lo que te van contando tu distribuidor acá en la zona, ¿cómo esta combinación del clima que hizo bajar los rendimientos está pegando al negocio, al ánimo del productor? ¿El productor se retrae? ¿Qué va pasando a nivel negocio? Bueno, ahí tenemos combinación de varios factores. Por un lado, si bien esta última zafra no fue del todo buena en combinación de rendimientos y precios, no nos olvidemos que hoy los precios de las sojas son muy inferiores a los precios del año pasado. El productor venía arrastrando tres muy buenas campañas antes de esta última, con lo cual desde el punto de vista de reservas y de estar preparado para un mal año, que por suerte en el promedio fueron pocos, los encuentra en general bien posicionados. Y creo que la respuesta para lo que viene es una respuesta de apostar por mejores rendimientos, por más tecnología, es lo que se ve en la feria, como la feria se trata de eso, de más tecnología, la cantidad de stands, de expositores, todos los años aumenta. Y creemos que la posición del productor, la posición de la empresa y la posición del distribuidor van en ese camino, ofrecer más tecnología para mejores rendimientos. Contanos por último, te hago la última pregunta y son dos en una. O sea, contanos cuál es la propuesta que trae Diagro o MacroSida acá, qué le están presentando a los productores sintéticamente. Y también decinos cómo es el perfil del productor que se acerca. Es un perfil de productor ávido de nueva tecnología, es un perfil de productor que se está transformando. ¿Cómo lo describirías? Bueno, en lo que es la propuesta nuestra, tenemos dos propuestas distintas, una para soja, una para maíz. En la que soja es, en resumidas palabras, es una variedad para cada ambiente y para cada productor. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Tenemos hoy cinco variedades comerciales, ofrecemos desde el grupo Precoz, como se llama acá en Paraguay, de grupo 5 largo hasta un grupo 6 largo. Y en esa amplia oferta tenemos dos tecnologías. Ofrecemos variedades con tecnología RR1 y con tecnología intacta, básicamente para la necesidad de cada productor. Productor que prefiere una tecnología y productores que prefieren otra. Y la propuesta de la empresa es justamente dar las dos opciones. En lo que es el cultivo de maíz, tenemos un solo material, que es un material de alta tecnología. Creemos que es lo que demanda la realidad del cultivo de maíz en Paraguay. Un material de ciclo intermedio, que ofrece muy buena calidad de grano. Y un alto techo productivo. Y con la posibilidad de tener adaptación a todos los ambientes de Paraguay, con ese único material, que es básicamente donde Diagro, la empresa que distribuye nuestros productos, tiene presencia en todo el país y eso es lo que nos obliga a estar preparados para dar una opción para todas las regiones de Paraguay. Y con respecto a las inquietudes o a lo que el productor está buscando, vos básicamente en la pregunta también diste una señal, que es, el productor viene a la feria a buscar tecnología. Hoy lo que hace un tiempo era un productor que era incipiente en el uso de fertilización, de manejo de tratamiento de semillas y demás. Hoy el productor paraguayo está a la altura del productor de la región, con altísima tecnología en lo que va desde manejo a campo, maquinaria agrícola, comercialización. Es un productor que viene a consultarnos cosas que particularmente hemos escuchado, mismos temas en Argentina la semana pasada en Expo Agro, anteriormente en ferias en Brasil. Creemos que la realidad del productor paraguayo es un productor, hoy de vanguardia en lo que es la región.